Hola, ¿cómo están? Happy Valentine's Day, feliz día del amor y la amistad. Les quiero enseñar un look especial para este día. Déjenme, les pongo, me pongo un poquito de primer para que vean cómo tengo la cara muy este... Está muy reseco ahorita el clima. Hay mucho sol, está fluyendo frío, entonces eso me perjudica mucho mis mejillas y me voy a curir con maquillaje. Me pongo el primer, el primer es muy suave, te deja la piel muy suavecita y lo que ayuda también es, por ejemplo, si tú tienes la piel muy reseca, te ayuda también a mantener un poquito la humedad. Si tienes la piel muy grasosa, solo ponte más poquito. Yo me pongo una gotita, tú ponte un poquito menos para cuando tienes mucha resequedad. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a poner el maquillaje chifón, me lo voy a poner en polvo y me voy a poner un poquito de corrector en las ojeras porque lo tengo dando como que ojerosita. Entonces, me voy a poner un poquito de corrector. El corrector, mucha gente se dice que lo pones al principio, mucha gente dice que lo pones después. Entonces, es como te quede mejor a ti. Yo me lo pongo, a veces me lo pongo antes, a veces me lo pongo después. Entonces, también depende de cómo tú quieras hacerlo. Por ejemplo, yo recomiendo, a mí me gusta más ponérmelo antes y mucha gente dice que es después. Entonces, nada más me voy a poner un poquito, muy poquito, nada más en los ojos. Ahí está. Con esto tienes muy poquito y te lo puedes poner con una brocha, si tienes y si no tienes, con los dedos, nada más un poquito. Los dedos, no es recomendarle poner este maquillaje con los dedos porque tenemos los dedos grasosos, pero si no tienes una brocha y te quieres poner nada más un poquito, te puedes poner con los dedos. Como quieran, ahí te está viendo. Puedes hacer lo que te guste. Nada más un poquito para quitarme un poquito la rojez. Y también quitarme un poquito las ojeras. Y ahora sí, me pongo el maquillaje, el polvo. El maquillaje en polvo, este es súper bueno. Si tienes piel grasa, este es muy bueno. Entonces, me voy a poner el maquillaje en polvo. Me lo voy a poner ahora con la brocha. Me voy a poner primero con la brocha. Este es maquillaje chifón. Entonces, te pones un poquito. Y les puse música de amor, ¿sí ven? ¿Sí oyen? Digo. Un poquito de música para ser más bonito el día. Entonces, este, me pongo aquí. Hoy van a hacer maquillaje de tonos rosados. Tonos rosados claritos. Este, por eso también puse un poquito de corrector. Porque como tengo las ojeras negritas, este, que se vea bien lo clarito. Entonces, te pones maquillaje. Ya que quedó bien tu maquillaje puesto, Si, por ejemplo, tienes muchas, no quieres que te vea tan rojo, te puedes poner un poquito más donde tienes la rojez. O si tienes acné, te puedes poner un poquito de polvo donde tienes el acné. Este está muy padre para piel grasa. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Si tienes piel grasa es este. Este, si tienes la piel muy seca y quieres usar de polvo, te gusta el polvo, usa siempre con el primer. Para que, porque los que tienen la piel muy seca, como que se parte el maquillaje. Entonces, este, vamos a empezar a, ahora sí, a maquillarnos. Vamos a ponernos, voy a ocupar tonos rosados. Entonces, déjame, nada más voy por ellos, aquí lo tengo. Voy a ocupar este, el Victoria, lo voy a poner como base de maquillaje, que es como un color piel. Y me pensaba poner este, el, este, déjame te lo enseño. Ay, no me lo traje. Tengo aquí por él. Lo tengo acá atrás, déjame voy por él. Perdón. Ahí vengo por él. Es el que es especial. So, es este. Me voy a poner este, este se llama Hopeful, de Hopeful de Esperanza. Es este como color, como rosita. Entonces, lo primero que voy a hacer es con una brocha, me voy a poner el más clarito como base de maquillaje. Entonces te lo pones, este me lo pones en todo el ojo. ¿Ves que está muy blanquito? Este queda muy padre para todos los tonos, eh. También para todos los cafés. Este, yo estoy, y voy a ocupar ahorita rosita con un poquito de, de café. Ok, me gusta como combina el rosita con el café. También el rosita combina muy padre con el color, este, con el color gris. Es, bueno, depende de lo que te guste a ti. Entonces, este, me voy a poner este como base en todo, en todos lados. Y, te veas que entre más te pones más color fuerte. Por ejemplo, este me puse un poquito menos y se ve más clarito. Como que en este otro me puse bastante, pero bueno, ahorita me lo voy a arreglar. Entonces te pones en todo el ojo cubriéndolo para que el otro color luzca. Como el otro color es muy rosa pálido y yo soy morena clara, este, me tengo que poner, este, este para que luzca bien el otro color. Bueno, bueno, ahora sí, me voy a poner este que se llama Huffle. Y el Huffle, este, me lo voy a poner con el mismo, porque como es clarito, lo voy a poner con la misma brocha. De preferencia, no se combinan y hay que lavarlas. Entonces, este, yo siempre lo lavo después de cada uso. Es recomendable con jabón de, con tu jabón de, con el que te bañas el cuerpo, o con jabón de manos, o con champú de bebé. Entonces te pones el rosa. Este rosa, dependiendo de tu tipo de piel, se ve más rosa. A mí, como soy morena clara, no se apresa tan bien este, este colorcito. Pero, se ve como que... Ahorita me muevo la luz, a ver si con la luz se apresa mejor el color. Mira, me lo voy a poner aquí para que lo vean. En la mano. Me voy a poner un poquito de este, Huffle, se llama Huffle. Y me voy a poner aquí para que vean, como es el tono. Es como rosita pálido, ¿te fijas? Pero como yo estoy morena clara, no se apresa mucho el color, pero... Me lo voy a poner... En esta parte de abajo, nada más. Ahí se apresa la diferencia. Y ahora sí lo puedes ver, porque me puse un poquito más. Y le voy a dar una terminación con café. Entonces, ahorita va el cafecito. Voy a poner un poquito de café. También de delineador. Estas son las sombras crema. Son sombras en crema. Estas son contra agua. Están muy buenas. Y duran bastante, este, durante el día. Este, seca en terminación mate. Entonces, también está padre, porque no te deja la piel grasosa. O sea, no sientes... No, y tampoco se quede. Ya es cuando a veces te pones sombra y se le marca acá. Esta no. Con esta no se marca. Entonces, están padres. Porque son para todo tipo de piel. Y te queda bien. Me voy a poner un poquito de este. Aquí abajo, nada más. Un poquito para tener un poquito de brillito. Bueno. Ahora sí ya quedó el rosita. Y lo que voy a hacer es me voy a poner... Y también se ve padre, porque aquí quedó limpio con el otro que me puse, el Victoria's, que me lo puse abajo. Entonces, quedó padre. Y ahora lo que voy a hacer es me voy a poner el color café, que se llama Proud. Este lo voy a usar para la ceja. Y también lo voy a usar para delinear. Para delinear el ojo, lo estoy buscando. Este, te recomiendo ocupar una brocha así pequeña. Una brocha pequeña, muy delgadita. Este te va a venir muy bien para delinear el ojo. Entonces, este... Nada más para que... Para que lo tengas en cuenta. Me voy a poner primero un poquito de... De rubor para no verme tan blanca. Con el maquillaje. Y me pongo un poquito también en la nariz. Y me pongo un poquito siempre en la frente. Y en la papada. Me pongo en la papada para disimularla. Entonces, ya está ahí. Ya está ahí. Y ahora lo que voy a hacer, me voy a poner un poquito de rubor. El rubor, recuerda ponerlo nada más en la mejilla. Voy a ocupar este que se llama Sophisticate. Que este es muy rojo. Pero como ando vestida de rojo, te vas a poner muy poquito. Este te pone muy poquito. Tiene muy buena pigmentación estos. Recuerda que es muy importante, por ejemplo, este es, por ejemplo, estas sombras en crema. Como no tienen químicos dañinos los de Younique, mucha gente las ocupa para delinear los labios. Este, para tener, por ejemplo, un perfecto nudo. Un perfecto nude o un perfecto color piel. En los labios te la puedes poner. Entonces, no necesariamente es que nada más es para tus ojos, no. Déjame voy por la sombra en crema Proud, que se me olvidó. Y ya lo había preparado todo. Debe haber preparado todo. Mira, con la sombra, cuando la luz la retiro un poquito, se aprecian mejor los colores. Bueno, lo que voy a hacer ahora, este, gracias por verme. Si les gusta mi video, lo pueden compartir. Soy Silvia y me da mucho gusto compartir este rato con ustedes. Entonces, voy a ocupar este que se llama Proud. Y este me lo voy a poner de delineado de ceja y de delineado de ojos. Voy a ocupar diferentes pinceles. Feliz día de San Valentín, Elizabeth. ¿Cómo seguiste? ¿Ya seguiste mejor? Gracias por verme. Que tengan un día lleno de amor. Mucho amor. Mucho amor para todos. Hola, Yara. También feliz día de San Valentín. Entonces, te fijas, mira, la diferencia entre estas dos es que esta está más dura y corta el vellito corto. Entonces, lo que voy a hacer con esta, con este me voy a delinear la ceja. Y esta, con esta me voy a delinear el ojo. Entonces, es lo que voy a hacer. Gracias por compartir mi video. Muchas gracias, chicas. Gracias, que tengan un muy bonito día, que las consientan mucho. Y si no, nos hay que consentirnos también nosotras. Nos consentimos nosotras. Entonces, este, me voy a poner primero el de la ceja. Este es el mismo sombra en crema, el Proud. Y la ceja, tienes que seguir el crecimiento del vello. Entonces, nada más para que lo sigas. Este, si te pusiste mucho, no pasa nada. Ahorita te lo vas a esparcir bien. Entonces, no, no trates de quitártelo. Cuando hubo un exceso, no trates de quitártelo. Nada más tratas de arreglarlo. Por ejemplo, ya ves cómo se arregló. Este, porque si te lo tratas de quitar, te puedes manchar un poquito más el maquillaje. Ok, entonces, ya ahí está. Me voy a poner un poquito más para verme la ceja más, más oscura. Te la puedes poner más oscura o más gruesa, como tú quieras. Entonces, nada más me voy, me voy a hacer este lado, para que vean la diferencia. Ahí está. Bueno, y ahora sí. Igualmente, divisiones. Entonces, voy a ocupar este, que es un poquito más largo, para delinear el ojo. Más largo y más delgado. La otra vez me delineé con este, que está más gruesa la línea. Entonces, quiero que esté más delgadita. Entonces, me voy a delinear con este. Y este... Este delineador, se llaman brochas delineadoras. Puedes conseguir. Ahí está para... También hay para labios y para ojos. El chiste es que se haga más delgadita la línea. Bueno, y ahora sí. Perdón que me quedé callada, es que necesito concentrarme. Ahí quedó. Y también voy a poner un poquito abajo. En el borde... En el borde de... De la ceja. De la pestaña, digo. Entonces, lo que es padre de estos, es que puedes ocupar un poco de versatilidad. Por ejemplo, si se fijan, no estoy ocupando muchos, muchos cosméticos. No tienes que tener muchos cosméticos para tener un look diferente. Lo que hice yo ahorita fue que... La misma sombra en crema me la puse de... De... Delineado de ceja y delineado de ojos también. No tienes que tener muchos cosméticos. Si no quieres. Si te gustan, pues claro que puedes tener los que tú quieras. Y ahora me voy a delinear el otro ojo también. Me pongo un poquito. Y aquí. A mí en la particular me gusta nada más delinearme de aquí para... Del medio para acá. Pero como ya me... Perdón, me delineé también el otro ojo. Me voy a delinear también este. Estaba buscándoles una canción de amor para que fuera corte con el día. Entonces ahí quedó. Ya me quedó mejor esta. A mí me gusta ponerme una colita así. Siempre como terminación. Esa es a tu gusto. Si quieres lo puedes poner. Y lo que voy a hacer... Me quiero poner un poquito de cafecito. De color cafecito. Ah, déjame, me de una vez mueve también esta ceja porque luego se me olvida. Y luego ando ahí en la calle con una ceja y con otra no. Entonces recuerda, seguiendo el crecimiento del pelo de la ceja es conforme te lo vas a aplicar. Y luego ya con cualquier cepillito te esparces bien el color. Te lo esparces y te ayuda a peinar también la ceja. De que sea peinada. Ahí quedó. Esta muy padre. Si tienes el pelo oscuro, yo tengo el pelo muy negro, o lo tienes café, te queda bien. Este color se llama Proud. Es como un café oscuro. Entonces te queda bien si tienes el pelo café oscuro o negro. Te queda bien. Y no se ven tan negras como si te pusieras el color negro. Pero es a tu gusto, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, lo que voy a hacer es este... Ah, me está viendo cómo me quedó. Como que aquí me faltó un poquito de delineado. Aquí, en esta parte de aquí. Ahí está. Y ahora sí aquí. Bueno, y me quería poner un poquito de tono cafecito. Hay un cafecito que me gusta mucho. Déjenme se los enseño. Es este. Se llama Beautiful. Y es como un color cafecito doradito. Ese me lo quiero poner en la parte del medio. Para darle un poquito de color. Porque como está muy pálido todo. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner con otra brocha. Con otra brocha que también esté delgadita. Entonces me voy a poner esta. Porque me lo voy a poner aquí así. En el pliegue. En el pliegue de... Me voy a poner un poquito nada más. Este está muy padre. Lo pones ahí en el polvo. Fíjate, y como nada más le... Le pongo un poquito y le hago así. Entonces, este... Está padre porque es como un color cafecito... Dorado. Como bechicito. Entonces me voy a poner un poquito aquí. Y también me voy a poner del otro lado. ¿Qué dicen? Así está bien clarito. Me pongo mejor también el Proud. ¿Cómo ven? Me pongo el Proud también aquí así. O les gusta así como quedó este clarito. Ahí está. ¿Les gusta así clarito? No me lo pongo más fuerte. También me puedo poner aquí el color Proud. Y se ve también padre. Entonces como... Como me digan. Como me digan lo hago. Bueno, ahora sí lo que voy a hacer... Me voy a poner el tono rosita de labios. Voy a ponerme dos tonos para que los vean. A ver, ¿cuál les gusta más? Bueno, este se llama Seed In Pretty. Y es un color rosa pálido. Este me lo voy a poner aquí para que lo vean. Este. Ahí está. ¿Se ve mejor? No, se ve mejor así. Y este otro... Este es el Seed In Pretty. Y este otro... Se llama Ritzy. Este a mí me gusta mucho. Porque es como brilloso. Déjame te lo pongo para que lo vean. ¿Se fijan la diferencia? ¿Cuál les gusta más? Después espero que me digan mientras me pinto la A. ¿Cuál les gustaría que me pusiera? Ay, no me traje la máscara. Bueno, me voy a poner mientras a delinear el labio. Me voy a delinear el labio. Para delinear el labio, me voy a poner este... Tengo varios colores rositas. Es el Paunchy. Paunchy. Y este otro que es el Perky. Este Perky está muy padre, mira. Está como que rosa fuerte. A ver que lo vean. Este le queda muy padre a ese. Y este otro es más clarito. ¿Se fijan? Son diferentes tipos de rosa. Entonces lo que voy a hacer... Bueno, como no me dijeron, voy a ponerme los dos para que lo vean. Bueno, vi los comentarios. A ver si están los comentarios. Es que en la computadora los tengo acá atrás. Y ahorita tengo aquí la tablet nada más. Ven, Polo. Les voy a enseñar a mi perrito. Él es muy ladrador. Ven para acá, Polo. Ven. Ven. Miren. Él es Polo. Que está ladrando como loco. Él es Polo. Está tremendo el Polo. Está muy chiflado. Bueno. Me voy a llevar... Entonces me voy a poner primero este. Este que me voy a poner es el... Ritzi. Me lo voy a poner abajo. Y arriba me voy a poner el otro que se llama... Eh... Ay, ¿cómo les dije que se llamaba? Searing Pretty. Searing Pretty. Searing Pretty. Vean la diferencia. Uno es rosa pálido. Y otro es rosa fuerte. Ahorita como quiera... Este... Me voy a poner... El delineador. El... Me voy a poner el... El... El más clarito que es el Ponchi. Porque el otro... Me voy a poner este. El otro está más fuerte. Entonces me voy a poner el Ponchi. Él se llama Perky. También te puedes poner un color nude, eh. Como un cafecito. También te lo podrás poner. Por ejemplo... Este, el Prudent. Te lo podrás poner. Y también se vería padre con el rosa. Vean la pongo aquí. De delineador. Entonces me voy a poner yo... El que les digo que me voy a poner... Es... El Ponchi. Y me lo puse después porque quería que vieran los tonos. Que van a son. Estos delineadores son muy buenos de Younique. Son contra agua. Entonces a mí lo que me gusta es... Ponerme en todo el labio. Y no se reseca. Ahí está. Y ya. Entonces ya quedó los labios. Y así... Así pudieron ver los dos tonos. Cómo son. Las diferencias de los dos tonos. Y déjenme que ponga la máscara de una vez. Para que vean el look completo. Ahora sí. Me voy a poner... El gel primero. Ando con mi luce también roja por el día del amor y la amistad. Ahorita en la mañana que fui a dejar a mis hijas. Mucha gente estaba vestida de rojo. Yo no. Y dije... Ay, ¿sabes qué? También me voy a vestir de rojo. ¿Por qué? Para tener el espíritu de amor. Te pones el gel y luego te ponen las fibras. Esta vez no me puse delineador en la parte de abajo interior. Este... Pero yo creo que se ve bien. Como ya me puse también un poquito más oscuro. Abajo. En el delineador de abajo. Ya no tiene caso ponerme adentro. Pero si quieres ponerte, puedes poner un color blanquito. Como tenemos mucho blanco lo demás, la demás sombra, te podrás poner también blanco. Entonces ahí quedó. A ver, me voy a pintar la otra. ¿Tienen planes para hoy? Yo nada más, una de mis hijas que me pidió que le hiciera escenar hot wings. Alitas. Que quiere escenar alitas de pollo. Picosas. Entonces, este... Es la única que me pidió. Y la mayorcita me dijo que le hiciera una tarjeta. Ya se la hice. Se la hice ayer. Una tarjeta de San Valentín. Y se la hice. Y mi esposo me dio una tarjeta también hoy. Dijo que me invitará a un café. Y este... Y yo... No le compré tarjeta. Pero ahorita voy a hacerle una también. Me gusta hacer tarjetas a mí. Me gusta cortar el corazón, cortar todo. Hacerla. Es más fácil comprarlas. ¿Verdad? ¿A ustedes qué les gusta más? Comprar tarjetas o hacerlas. Bueno. Pues ya quedó. Ahora sí. Ya terminé. Me puse un poquito... Me puse acá fibras en el de abajo. Déjame ponerlo para... Para igualarlo. Al otro. Ahora sí. Y ya es todo. Que tengan muy bonito día. Que las consientan mucho. Y platicamos. Lo veo mañana. Mañana voy a hacer un tipo... Yo creo que tonos morados. Para que vaya bien rosa y luego morado. Que estén bien. Hasta luego. Gracias por verme. Gracias por ver el video.